hola hola aquí estamos haciéndoles otro nuevo vídeo para que ustedes puedan ver vamos a hacer tamales tamales de maíz miren nosotros catrachos hacemos los tamales aquí estamos calando la masa para nuestros tamalitos de que vamos a hacer hoy vamos a hacer tamales de cerdo miren los tamales que se comen para la navidad los famosos tamales para los cumpleaños para las bodas o cuando usted tiene ganas de hacer sus tamales miren aquí para que usted vea como nosotros los catrachos hacemos los tamales miren aquí estamos colando la masa lo que vamos a hacer es enseñarles los procedimientos de cómo hacemos nosotros los catrachos los tamales entonces comparta y suscríbase y denle like a los vídeos de los catrachos toque la campanita para que les caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted primero en ver los vídeos que subimos día a día miren los tamales usted los puede hacer de maseca o de maíz usted cocina el maíz verdad en su casa y lo lleva al molín entonces ahorita estamos colando la masa así colamos la masa nosotros miren entonces bueno aquí estamos ya echamos la masa mire que colamos a la olla ya tiene la mantequita mire usted lo puede hacer con manteca de cerdo o con aceite o con manteca normal de manteca manteca que le dice manteca dorada manteca vegetal o cualquier manteca pero si usted quiere pero la puede hacer con aceite o con manteca de cerdo queda más bueno entonces aquí estamos nosotros ya le estamos echando lo que son los condimentos a la masa mire la especie ya le echamos la sal le echamos más sal no ahorita no y entonces aquí vamos esto no se tiene que dejar de mover porque si no se le va a pegar se le va a pelotar se le va a quemar y se le va a ahumar y va a llevar la masa no va a quedar bueno los tamales entonces hay que mover y mover mire así tiene que quedar la masa mire espesita mire esa masa ya está espesando mire ya quiere decir que esa masa ya está dando punto bueno ahorita le vamos a echar el condimento este es el condimento que lleva mire el picadillo chile dulce cebolla culantro ajo apio para que los tamales queden deliciosos miren riquísimos miren así hacemos nosotros los tamales los catrachos miren déjeme decirle que este juego está que arde le digo bueno ya estuvo la masa mire ya la bajamos de la hornilla mire la pusimos en la mesa está riquísima jamás si ustedes vieran como huele jamás está riquísima bueno entonces vamos con el otro procedimiento lo que es asasar las hojitas miren hoy estamos asando las hojitas miren miren estamos asando las hojitas para envolver los tamales bueno aquí está el preparado miren la carnita de cerdo la papita y el arrocito miren para echarle los tamales esto es lo que lleva dentro del tamal miren esto es lo que le da el gusto miren esta carnita de cerdo miren disfrute ahí miren si tiene hambrita miren para que se le da el gusto miren para que se le doy un tamal miren para que se le doy un tamal miren de cerditos son los tamales de puro chancho de puro coche Están saliendo las hojitas Aquí vamos al comal Las ponemos Hay que darle vuelta rápido Para que no se quemen Porque también la hoja se quema No tiene que quedar muy Quemadita Aquí estamos limpiando nuestras hojas Miren, ya estas están limpias Las limpiamos con un trapo húmedo Después que las asamos Y les ponemos Polipel, o sea nylon Para envolver los tamales Aquí se dice un tamalito Aquí tenemos todo el Producto para elaborar los tamalitos Bueno, entonces miren Aquí estamos ya preparando los tamalitos Ya envolvimos Bueno, yo no los envolví Los envolvió mi amiga aquí Que está haciendo tamales, miren Entonces, ya sabes Aquí donde doña Paula Véngase En la tarde, hoy viernes Están listos los tamales, ¿verdad, Pao? Sí Tamales de cerdo Van a estar deliciosos Sí, si es que viera Cómo huele a carne Cómo huele a esa masa Miren, ella le pone un nylon, miren Nosotros le llamamos polipel, ¿verdad, Pao? Miren Miren Este es el proceso de la Envuelta de los tamalitos De 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 Maíz, miren Y de cerdo Lleva su papita Su arroz Su carnita Ya Ok Entonces, miren Así elaboramos los tamales Nosotros los catrachos Déjenme decirle que hoy vamos a comernos Unos tamales muy deliciosos Muy ricos Miren Esta es la elaboración de los tamales Catrachos times Y Sp Miren técnica para beber los tamales, no creas, se mira fácil, pero hay que tener técnica. Fácil es para el que ya puede, pero se aprende. Bueno, miren, ya estamos echando los tamales a la tina para que se cocinen. Aquí están los tamales, miren. Estos son los tamales catrachos. Hacemos, hacemos con doña Paula de pollo y de cerdo. Hoy se los hicieron de cerdo. Bueno, ella siempre hace de pollo y de cerdo. Les digo hacemos porque aquí viene a echarle una manita de gato. ¿Veinte? ¿Veinte y cuatro? Sí. ¿Veinte y cuatro? ¿Veinte y cuatro? Sí. ¿Veinte y cuatro? ¿Veinte? ¿Veinte? Oiga, como le haces a Tina, oiga, eh. Y aquí tenemos ya la primera. Oiga, que se cocinaron los primeros tamales, miren. Vamos a sacar uno para... Para que miren qué ricos quedaron. Miren. Muy rico. Hola. O una cucharilla. Miren. Qué ricos quedaron estos tamalitos, miren. Vamos a mostrarles, miren. Riquísimos, miren. Bueno, entonces con esta toma nos quedamos. Hasta un próximo video y bendiciones. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.